Muy buenas, muchísimas gracias en primer lugar y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Especial bienvenida a mis alumnos y alumnas que están cursando actualmente el Máster en Gestión de Riesgos y a todos aquellos que habrán cursado anteriormente. Bien, pues vamos a proceder con esta sesión en la que vamos a hablar, vamos a tratar el concepto de evento disruptivo en gestión de riesgos, qué son y cómo prevenirlos. Verán que es una exposición, pues, bueno, los que ya me conocen ya saben que yo huyo un poco de las exposiciones tradicionales. Utilizo muchísimo la metáfora, el símil y me gusta, pues bueno, llevar los conceptos muy teóricos a un plano más fácil de visualizar. En concreto, la parte de gestión de riesgos que trata a los eventos disruptivos, a la previsibilidad o a la predictibilidad de estos eventos, es una materia que llevo trabajando desde hace muchísimos años y es fruto de una idea del próximo libro que tengo en mente. Y lo que van a ver hoy es una presentación de la estructura de lo que llegaría a ser este libro en términos de contenido. Es decir, de alguna manera me he encontrado en todos estos años de clases en gestión de riesgos que muchas veces nos quedamos solo con la parte más teórica y con grandes conceptos, grandes autores y luego cuando intentamos aterrizarlo, llevarlo a la empresa, la verdad es que se dificulta mucho. Entonces, de alguna manera lo que pretendo con esta sesión es intentar construir un puente entre el mundo de los grandes teóricos de la gestión del riesgo y lo que es la aplicación práctica empresarial. Verán que yo haré referencias tanto a ejemplos de grandes corporaciones como de micro pequeñas empresas como de administraciones públicas o como de ONGs. Es igual, al final el concepto de riesgo es el mismo para todos. Partimos de que el riesgo se entiende en su acepción actual después de que se publicara por primera vez la ISO 31000 en 2009 como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Al final es una cuestión de medir incertidumbre. Cuando yo puedo medir incertidumbre hablo de riesgos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar hoy en concreto de un tipo de riesgos específicos que vienen a denominarse disruptivos. Vamos a entrar ya en materia. Bueno, cabe decir, como siempre, que estaré a su disposición para contestar las preguntas que estimen oportuno. Tienen un apartado de preguntas aquí en la plataforma y cuando finalice la exposición lo podemos comentar. Bien, evento disruptivo es un suceso que altera el normal funcionamiento de una organización hasta el punto de comprometer su continuidad en el medio o el largo plazo. Quedémonos con que altera el normal funcionamiento y, sobre todo, condiciona que se pueda comprometer la continuidad en un medio o largo plazo de las actividades que realiza esa organización. Tiene unas características concretas. Básicamente, la primera es que no podemos predecir el momento exacto en el que tendrá ocurrencia. Esto es, en general, aplicable a cualquier riesgo. Los riesgos no es que no sean predecibles. El gran problema del riesgo es saber cuándo va a suceder y en qué momento nos va a coger. Segundo, para que sea disruptivo debe interrumpir un proceso normal y habitual. Y tercero, debe comprometer la continuidad de la actividad. Por lo tanto, debe tener la consideración de riesgo en el sentido de que, aunque yo me pueda imaginar que puede pasar, no puedo decir en qué día y a qué hora va a suceder. Segundo, va a interrumpir un proceso normal y habitual que forma parte del core de mi negocio, del core de mi actividad, ya sea empresarial, ya sea administración pública, ya sea organización sin ánimo de lucro. Y, finalmente, esa interrupción puede comprometer la continuidad de mi actividad. Hablo de actividad para no poner empresa, para que se entienda que los eventos disruptivos pueden también condicionar administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales. ¿De acuerdo? Pero, bueno, si entendemos que por empresa puede ser cualquiera pública, privada, con o sin ánimo de lucro, también nos entenderemos. Bueno, esta es una primera definición de lo que podría ser un, disculpen la errata, evento disruptivo. Y ahora vamos ya a los famosos símiles, a personas que hayan ya visto algunas de mis webinars anteriores. Pues, bueno, ya me habrán oído hablar de esto, pero hoy lo voy a introducir de una forma más sintetizada, más madura, de alguna manera más sedimentada. El nivel de previsibilidad y cómo reaccionamos ante esos eventos disruptivos es lo que van a condicionar la forma que tenemos de identificarnos. A nivel de grandes teorías, están aquí los tres grandes animales que voy a utilizar para representar el concepto de disruptivo. El más famoso, y por eso le he puesto el título, es el cisne negro. Trabajaremos, ahora explicaremos brevemente qué es el cisne negro, pero sobre todo cómo debemos entender el cisne negro y para qué nos puede ser útil en nuestra empresa el cisne negro, más allá de como teoría. Segundo, el que llamo el evidente, al que no hacemos caso, el rinoceronte gris. También explicaremos hoy de qué se trata. Y finalmente la interesante, la serpiente de Cascabel. Vamos a hablar de estos tres animales como símiles de tipología de eventos disruptivos, cada uno con sus características y cada uno con una utilidad diferente o con un nivel, digamos, de ser abordado completamente diferente. Y empecemos con el principio. Con el primero de todos, con el que la mayoría de nosotros conocemos, pero no porque lo conozcamos y hayamos oído hablar, no tenemos por qué tener la certeza de que entendemos perfectamente lo que es. Me encuentro con muchos alumnos que hacen referencia a cisnes negros o a eventos como cisnes negros que realmente no lo son. Me encantaría que con estas dos slides o tres que tengo sobre el cisne negro acabáramos teniendo una idea muy clara de qué podemos interpretar como cisne negro y para qué sirve considerar cisnes negros. Primero, la teoría del cisne negro o teoría de sucesos de cisne negro es una metáfora que describe un suceso sorpresivo para el observador de gran impacto socioeconómico y que una vez pasado se racionaliza con retrospección haciendo que parezca predecible o explicable y dando la impresión de que ya se esperaba que ocurriera. Fue desarrollada por un investigador y filósofo libanés denominado, llamado, Asim Taleb. Asim Taleb desarrolla una teoría llamada del cisne negro en la que básicamente lo que explica es que no se trata de predecir sucesos cisnes negros ni de identificarlos, sino de construir robustez. La teoría del cisne negro, como luego veremos, ha sido desarrollada en muchos otros más libros que ha escrito Taleb, no tan leídos, y que es donde realmente está la parte práctica, la gente se ha quedado con el cisne negro. Pero, ¿qué tenemos que saber de un cisne negro? Tenemos que saber que para que algo sea un cisne negro debe cumplir con una serie de premisas y básicamente son las que vamos a comentar ahora. Primero, debe ser un caso atípico, que se encuentre fuera del ámbito de las expectativas regulares, que no haya nada en el pasado que pueda apuntar de manera convincente a su posibilidad. Segundo, debe conllevar un impacto extremo, catastrófico. Tercero, a pesar de su condición de rareza, como la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones para todo, después de que suceda se convertirá en explicado. Espero que se entiendan bien estas cosas. ¿Debe ser atípico? Es decir, no, no debemos tener en el momento en que sucede no podemos encontrar ninguna referencia anterior que nos pudiera hacer pensar que en un futuro se repetiría. Segundo, cuando sucede el impacto es catastrófico, es extremo. Y tercero, aunque no fuera previsible y haya tenido un impacto catastrófico y demás, cuando intentamos darle una explicación, encontramos pruebas de que ya se veía venir que podría pasar. Es muy curioso el tercer punto, porque es muy paradójico. El ser humano trabaja muy mal con la incertidumbre. Necesitamos encontrar explicaciones a todo aunque sean inventadas. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos que la teoría del cisne negro habla de este tipo de eventos. ¿Qué eventos históricos podemos asociar a la definición de cisne negro? La peste negra, por ejemplo. El crack de 1929. La primera guerra mundial. O la irrupción de internet. O los atentados del 11. Todos estos eventos, cuando sucedieron, sucedieron por primera vez. Sucedieron de forma inesperada, repentina, y no podría imaginarse, sin retrospección, evidentemente, que fueran a suceder como sucedieron. Tuvieron todos consecuencias catastróficas. Vamos a explicar, por ejemplo, o vamos a decir una cosa que es muy importante. Se conviene que es un cisne negro cuando es inesperable para los, digamos, expertos en la materia. Es decir, para la gente que de alguna manera es especialista en esa materia. Cuando apareció el COVID en el 19, mucha gente en los medios de comunicación lo trató como cisne negro. Pero una epidemia no tiene nada de cisne negro, no tiene nada de inimaginable. No tenía nada de totalmente implausible. De hecho, la humanidad ha vivido antes muchas epidemias. Ya no solo la peste negra, ha vivido la gripe española, ha vivido muchísimas otras epidemias. Y de hecho, si nosotros mirábamos los informes del Global Risk Report del 2015-2016, ya se apuntaba en que los primeros puestos de riesgos globales estaban las epidemias. Entonces, el COVID-19 fue algo realmente catastrófico, fue realmente imprevisto en el momento, pero no imprevisto que en algún momento sucediera, espero que se entienda esta distinción, y que mucha gente no pensara que fuera posible no lo convierte en cisne negro. Lo que lo convierte en cisne negro es cuando quien realmente trabaja en ese ámbito no era capaz de imaginar o de hacer plausible un evento de esas características. De hecho, los atentados del 11M es lo mismo, es decir, atentados evidentemente que todos nos podríamos imaginar, pero dos aviones el mismo día, chocando contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono, todo esto realmente era inimaginable. Evidentemente, y vuelvo al concepto de retrospectiva, cuando yo miro y analizo, pues bueno, claro, ya empiezo a pensar, claro, terroristas, se forman, cursos de pilotos, era normal, la misma adversión para con el capitalismo, tal, pues vale, sí se puede explicar. Lo mismo con la Primera Guerra Mundial, había mucha tensión en Europa, había muchos intereses cruzados, etc. He puesto la irrupción de Internet porque no todo el cisne negro tiene que tener una consecuencia catastrófica, lo que nos referimos que ya tiene que ser de gran magnitud. Muchas veces se asocia cisne negro solo a catástrofe, la irrupción de Internet no tiene por qué ser una catástrofe, ¿de acuerdo? Entonces sí que tiene una gran repercusión, eso es lo importante. Bien, contra este cisne negro, que lo importante de la teoría del cisne negro es que hay cosas inimaginables, que consideramos no plausibles, que pueden suceder y que tienen grandes consecuencias, al final es las consecuencias de lo altamente improbable, lo que intenta poner de manifiesto Galef en su libro, y el mensaje no es que hay cosas muy improbables que suceden, el mensaje es que la única forma de protegernos de estos cisnes negros es creando robustez, es creando lo que más en los últimos tiempos de forma más moderna se llama resiliencia. Me gusta mucho más la palabra de Galef en robustez, es decir, bueno, es capaz de de alguna manera poder soportar los envites de cuestiones que van a pasar, aunque yo no me las pueda imaginar. Bien, otro simil, vamos al segundo de los grandes grupos de eventos disruptivos, el rinoceronte gris, lo llamo aquí el peligro de lo evidente. Este simil está introducido por Michelle Bacher, es escritora y analista política, realmente una escritora y una, yo diría, una teórica del riesgo que es francamente buena, con la que comparto muchas de sus ideas, y que además es curioso cuando lee su obra o sus entrevistas porque, bueno, tiene, digamos, esas discusiones con Nassim Taleb y colaboradores con respecto a los cisnes negros. Pero bueno, vamos a hablar ahora de su animal, de su rinoceronte gris. El rinoceronte gris al final es algo evidente a lo que no reaccionamos, algo evidente, monstruoso, grandioso a lo que no reaccionamos. Cuando se le pregunta en una entrevista a Michelle cuáles son los grandes rinocerontes negros de la actualidad, habla básicamente de tres, la desigualdad, el cambio climático y finalmente la extrema fragilidad financiera. Y aquí en esta entrevista hace una, digamos, una explicación del porqué de la fragilidad financiera. Bien, explica también qué es la fragilidad financiera lo que nos lleva a generar burbujas, que es algo que no es imprevisible, que es que se ve y se ve cómo la burbuja crece y crece y crece y no hacemos nada. Es una especie de parálisis por lo grande del problema que tenemos delante. Es un poco como lo del cambio climático, como la desigualdad. O sea, el cambio climático vamos viendo que crece, que crece, o sea, cada vez hay más calentamiento global. Cada año se comenta que los datos son peores, cada año las evidencias físicas de los efectos del cambio climático son más patentes, pero hay cierta parálisis, más allá de todos los titulares y de todos los compromisos de grandes gobiernos de lo que vamos a hacer o dejar de hacer. Al final sigue siendo un rinoceronte gris para la mayoría de las empresas. Entonces, vamos a seguir trabajando en esta línea y dejarme que comente simplemente dos frases que entiendo que resumen muy bien este concepto de rinoceronte gris y de las entrevistas que hay de Michel Bakker que son, el mundo da cada vez más miedo porque cada vez es más difícil ejercer control sobre los riesgos a los que nos enfrentamos cada día. Y esto os lo explicaré después en las siguientes slides. El gran problema del riesgo es la falta de control. Cada vez tenemos menos control sobre nuestro contexto externo e interno. ¿De acuerdo? Y la pérdida de control es lo que más incertidumbre puede generar porque dependo exclusivamente de los caprichos de terceros, de los caprichos de, ya puede ser de la naturaleza, del clima o de gobernantes de grandes países. Y ligado con esto, el mayor riesgo en este momento es no cambiar. Esto va muy en la línea de lo que os comentaba de Taleb. Lo mejor que podemos hacer es generar robustez. La forma de generar robustez es generar cambios. Es decir, es trabajar para ser más resiliente, para ser de alguna manera evolutivamente favorecido. Que sepáis que los dos libros que ha escrito sobre estos temas, Michel Bakker, Son el rinoceronte gris y el último, el tú eres lo que tú arriesgas, están solo en inglés. Así como toda la obra de Taleb está en español, está traducida, estos están en inglés. No he encontrado traducciones ni PDFs en español, pero bueno, básicamente es interesante que sepáis este concepto y os recomiendo para los que no dominan el inglés y tal, que tampoco es necesario, pero sí que sería muy interesante que busquéis mucho por internet entrevistas que le han hecho a Michel Bakker, porque ha hecho muchas, tanto en vídeo que podemos encontrar con subtítulos, como entrevistas a numerosos medios de comunicación sobre su teoría del rinoceronte gris. Bien. Pues bueno, ahora viene un tercer y último animal. Fijaros que hemos hablado de lo altamente impredecible, hemos hablado de lo evidente, pero a lo que no reaccionamos. Y cuando yo estaba diseñando cursos sobre gestión de riesgos y tenía que explicar esto, cómo identificar eventos disruptivos, y la gente me pedía hablar del rinoceronte gris. Luego introduje el concepto también del cisne negro, sobre todo, luego introduje el concepto del rinoceronte gris. Pero al final, de alguna manera, me daba cuenta de que faltaba un elemento. Es algo que es con lo que trabajamos en el día a día los consultores o directivos o profesionales de cualquier tipo de empresa o organización. que es ni lo evidente, como los rinocerontes grises, ni lo inimaginable, como los cisnes negros. Aunque yo quiera identificar cisnes negros, por definición, al ser inimaginables, no puedo listarlos. Esto es muy curioso, ¿no? A veces me dicen, ¿cómo puedo hacer una lista de identificación de cisnes negros? No es que no puedes hacer una lista de cosas inimaginables, ¿de acuerdo? Porque en el momento en que lo pongas en la lista, dejará de ser inimaginable. De alguna manera estará predicho. Tampoco se trata de empezar a hacer listas de tonterías. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que el mensaje de Taleb con el cisne negro es que las empresas deben crear robustez en términos de resiliencia, porque por mucho que queramos predecir y prever y mitigar, siempre va a ocurrir algo que no era imaginado y que no podíamos ni imaginarnos, ¿de acuerdo? Y esto va a suceder. O sea, ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no tiene nada que ver, pero vamos, ni una milésima parte de que ver con lo que nos encontraremos cuando irrumpa a nivel, digamos, comercial la computación cuántica, los ordenadores cuánticos. No somos capaces, supongo que los muy expertos sí, pero yo que leo sobre la materia, no soy capaz de imaginarme un mundo con computación cuántica. Las posibilidades escapan a mi imaginación. Entonces, sí que podríamos decir que lo que depara la computación cuántica es un cisne negro, porque no somos capaces de entender qué va a pasar con eso. Bien, lo que digo es que entre el cisne negro y el rinoceronte gris, claro, al final yo no podía poner ejemplos prácticos para el día a día, entonces me tuve que inventar mi propio animal, digámoslo así. Y cogí como ejemplo la serpiente de cascabel, porque al final una serpiente de cascabel es algo que no es un cisne negro, y pongo el símil de un paseo, una excursión por un desierto de Arizona, en el que no es inimaginable encontrarme una serpiente de cascabel, no es algo que sea improbable. Realmente si acaba mordiéndome, pues tengo un problema, las consecuencias pueden ser bastante catastróficas. Y tampoco es un rinoceronte gris, porque no es tan evidente, no es un animal que pese 2.300 kilos ni 800 kilos, es un animal más bien pequeño, con un muy buen camuflaje, pero eso sí, es un animal que si escuchas y observas, es posible que te des cuenta que está ahí, especialmente por el cascabel. Entonces, la idea es que hay toda una serie de eventos disruptivos que conforman la mayoría de eventos que van a paralizar nuestras actividades, o que van a poder tener la consideración de disruptivos, que no son ni cisnes negros ni rinocerontes grises, y que son precisamente estas serpientes de cascabel. Estas serpientes de cascabel que nosotros tenemos que abordar desde una perspectiva de observar y escuchar, que ahora explicaré y concretaré qué es. Y un apunte importante, no basta con tener la capacidad de mirar y oír, hay que observar y escuchar, yo puedo tener la capacidad de mirar y de oír, e ir caminando distraído por el desierto y pisar a la serpiente y que me muerda. Es decir, tiene que haber una mínima atención, una mínima intención de detectar. La serpiente de cascabel simboliza la importancia de comprender el contexto en cada momento. Cuando se dice que debemos hacer análisis de contexto en gestión de riesgos, realmente lo que nos están diciendo es observe y escuche. Realmente lo que están diciendo es busque serpientes de cascabel. No nos dicen, haga un análisis de contexto para identificar cisnes negros ni rinocerontes grises. El análisis de contexto, en términos de gestión de riesgos, hablo, y en concreto para eventos disruptivos, busca escuchar o oír qué es lo que tengo a mi alrededor realmente, qué está haciendo, qué está moviendo el cascabel, qué podría paralizar mi actividad. Y por lo tanto, comprometer mi rendimiento o mi soledad. Es la síntesis de la premisa de que la información es poder. De hecho, si yo oigo el cascabel o voy atento y veo la serpiente, lo único que tengo que hacer es apartarme de su camino. ¿De acuerdo? Es decir, analizar el contexto es tener información para tomar decisiones informadas. Esas decisiones informadas son las que de alguna manera me permiten evitar el miedo. Y finalmente, su búsqueda consciente es la mejor medida de mitigación de riesgos. Al final, el mirar por donde pisamos, que se suele decir, es la mejor medida de mitigación. Más allá de que seguirán existiendo cisnes negros, contra los que solo podemos generar robustez, y seguirán habiendo rinocerontes grises, sobre lo que solo cabe una cosa, que es tomar conciencia. El no obviar lo evidente, o no porque sea muy grande y como le va a pasar a todo el mundo, yo no hago nada. Muchas veces, es que yo con el cambio climático, es que es tan grande esta, y qué quiere que haga yo para cambiar el cambio climático. Usted no va a cambiar el clima, pero usted puede prepararse para si el cambio climático genera determinados impactos, las consecuencias sobre su actividad no sean tan fuertes como si no se ha preparado. He puesto la referencia a mí mismo, que de feo, pero es que es así. Y bueno, en este mismo sentido, en esta misma línea de trabajo, de cómo puedo abordar una identificación de riesgos disruptivos dentro de mi empresa, cogiendo de entrada el símil de la serpiente de Cascar, es decir, cogiendo de entrada el principio de observar, escuchar, hacer análisis de contextos no formales siempre. Es decir, al final, análisis de contexto, yo lo hago leyendo las noticias, el periódico, la televisión, conversando con expertos en la materia, asistiendo a foros, asistiendo a webinars como este, al final, tomando el pulso al mercado, tomando, bueno, lo que haría si estuviera observando el paisaje en una excursión. Pero ahora el paisaje es un paisaje, podríamos llamar empresarial, en el que los elementos a observar en una excursión por la naturaleza, puede ser la vegetación, la orografía, los animales, aquí son los competidores, los clientes, el mercado, las finanzas. Entonces, al final, lo que puede condicionar que mi actividad se vea interrumpida tiene que ver con que se vea interrumpido o se restrinja el movimiento, y cuando digo el movimiento, quiero decir el flujo, de estos cinco elementos de aquí. Es decir, si hay una restricción en el movimiento de las personas, en determinadas actividades, en determinadas empresas, la actividad se paralizará. Tuvimos el ejemplo del COVID. Es decir, si yo no dejo salir a la gente de sus casas y tengo un restaurante, mi actividad se para. Puede ser porque se restringe el movimiento de los clientes, puede ser porque se restringe el movimiento de los trabajadores. Por ejemplo, una huelga general. Es decir, si hay una huelga general, las personas que trabajan en mi negocio no van a venir, yo no puedo servir a los clientes por mucho que quieran medir y no hagan huelga. Por lo tanto, pensemos en eventos disruptivos en términos de cosas que puedan pasar que restrinjan el movimiento de las personas. Entonces, si nosotros intentamos, y esto lo voy a poner solo con este primer ejemplo, pero luego al final el proceso es el mismo para todos. Si yo me pongo a pensar en qué cosas pueden pasar que restrinjan el movimiento de las personas, podría hacer una lista interminable. Y luego la podría ir agrupando. ¿Qué quiere decir? Restringir, pues yo que sé, aislamiento de las personas o confinamiento de personas por COVID-19, por SARS-CoV-3, un nuevo virus, por pandemia de ébola, por una lista con tantas enfermedades como se me ocurra. Podría decir también que se restringe el movimiento de las personas por amenaza terrorista, por amenaza de guerra, por amenaza de evento meteorológico adverso. O sea, podría ir haciendo listas enormes, pero al final lo que realmente importa es que las personas como trabajadores o como clientes usuarios no van a permitir realizar el trabajo. Entonces, yo tengo que pensar en cómo sobrevivir a un periodo en el que no puedan venir mis clientes o en el que yo no pueda ofrecer mi servicio, o que no pueda desarrollar mi actividad. ¿Se entiende? Que al final las causas específicas que condicionan el que se restringe el movimiento de las personas es indiferente. Lo importante es que sepa que tarde o temprano pasará algo que restringirá el movimiento de las personas. Yo, como cisne negro, no lo podré predecir, pero como serpiente de cascabel, si yo voy escuchando y voy viendo en tales noticias, pues ahora ya no nos pasará igual. Pero, ostras, en China ha empezado una pandemia y tal. Aquí no llegarán ni en broma. Habrá uno o dos casos como mucho. Mira, confinados dos años. ¿De acuerdo? Ahora escucharemos de otra manera. La idea es esa, que lo hagamos con todo. Y que lo hagamos no solo para las personas, que es el primer elemento, el primer grupo de elementos que considero que pueden condicionar la interrupción de mi actividad. El siguiente grupo de elementos que pueden condicionar que yo ejerza o que yo realice mi actividad es el flujo del capital. Fijaros que al final es toda una cuestión de movimiento. O sea, cosas que impidan el movimiento de las personas, trabajadores, clientes, usuarios. Cosas que impidan el movimiento del capital. Pues desde lo que son las crisis financieras, los corralitos, las hiperinflaciones, la hipersubida de tipos de interés. O sea, todo lo que dificulte que se mueva el dinero. Pero si yo dependo de capital para realizar mi actividad, por ejemplo, si no tengo capital, no puedo comprar materia prima. Si no tengo materia prima, no puedo fabricar mi producto. Y si no fabrico el producto, no puedo venderlo. Realmente el capital aquí es importante. Si no se mueve el capital, tengo una fuente de riesgo disruptivo. Y lo mismo en temas de otros activos financieros. Pero bueno, para los comunes de los mortales, que llamo yo para empresas más bien micro, pequeñas, medianas, pequeños eventos pueden crear grandes consecuencias en términos de que si no se mueve el capital, yo tengo un problema. Empresas con músculos financieros que pueden aguantar 6, 12 meses o hasta 3 años, no hay problema. Pero hay empresas cuyo capital está restringido al mes. Es decir, el flujo de caja tiene que estar vivo. A la que yo esté una semana sin facturar, tengo un problema. ¿De acuerdo? Bien. Insisto, veamos los eventos disruptivos en términos de qué pasa si no se mueve tal cosa. Lo que pueda crear una crisis financiera a mí me tiene que ser indiferente. Yo lo que tengo que saber es si se genera una crisis financiera y el capital deja de fluir si los bancos cierran el grifo que se dice tradicionalmente yo como trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué plan B tengo? ¿De acuerdo? Segundo, o tercero, mejor dicho. Si no se mueven las personas, lo hemos hablado. Si no se mueve el dinero, lo hemos hablado. Si no se mueven las mercancías. Las mercancías pueden no moverse por muchos casos. Primero, porque haya una crisis total de oferta, que no haya suficiente producto fabricado para abastecer a todo el mundo. También puede ser que falten materias primas para generar esas mercancías, que son las que yo necesito. Pero también puede ser que hayan temas como el que sucedió en el atasco del canal de Suez o en el canal de Panamá o lo que puede ser una huelga de estibadores que no se carguen los contenedores en los barcos. Si a mí no me llega la mercancía, que es lo que yo utilizo como componente, como materia prima, no puedo producir. Si no puedo producir, se paraliza mi actividad. Luego tendremos que ver cuánto tiempo hace falta para que se paralice mi actividad desde que empiezo a no recibir mercancías. Ya lo veremos. Cuarto punto. Los recursos naturales como materia prima. Yo tengo las mercancías como materia prima, pero luego también tengo el recurso natural. Aquí me refiero, aquí lo que quiero diferenciar entre mercancía y materia prima y recurso natural, perdón, esas mercancías más bien son componentes, y los recursos naturales básicamente son el agua, el gas, el petróleo, esas son las fuentes naturales de energía. Y finalmente, algo que no estamos valorando mucho es qué pasaría si lo que no se puede mover son los datos. Es decir, imaginaros una caída de internet regional, local, porque puede ser que yo trabaje en un sitio determinado, o hasta internacional. Claro, una caída de la red, de los servidores durante unas horas, pues no pasa, en teoría no pasaría nada para determinadas empresas hasta en unos cuantos días. Pero si yo lo que tengo es una tienda online, si la caída es de dos semanas, tengo un gran problema. Por lo que decía antes, del flujo de capital, etcétera. Entonces, vamos a tratar a los eventos disruptivos como todo aquel conjunto de causas que me da lo mismo, cuáles y cómo sean, que restringen el movimiento de personas, de dinero, de mercancías, de recurso natural y de datos. O de datos, mejor dicho. ¿Bien? Y lo que he puesto aquí, en esta slide, son diferentes cuestiones. Al final es lo que decíamos. ¿Qué pasa si no llegan los trabajadores? Si no llegan los clientes? Si no llega el dinero. Si no llega la criptomoneda. Esto al final es un dato. He querido poner las criptomonedas como mixto entre la interrupción del dinero y la interrupción del dato. ¿Qué pasa si no llega la mercancía? ¿Qué pasa si hay problemas en los lugares de embudo, digamos, de transporte internacional? ¿Qué pasa si no llegan los microchips? Todos ya habéis oído hablar. Si yo tengo una empresa dependiente de, por ejemplo, ahora está pasando con concesionarios de vehículos, que sí que pueden vender muchos coches, pero es que no les llegan. Y no les llegan porque no hay microchips. Y no están los microchips porque evidentemente los que se fabrican en Taiwán pues están comprometidos con aquellos países que tienen mayor capacidad de influencia o más capital para adquirir esos microchips. ¿Qué pasa si no tengo o se comprometen los activos inmobiliarios físicos en los que yo realizo mi actividad? Ya sea por un incendio, ya sea por una inundación. ¿Qué pasa si lo que no se mueven son los datos, las tierras raras, la materia prima, la materia prima más natural, más vegetal? ¿Qué pasa si no hay agua? Y yo tengo una empresa, por eso que sé, un spa. ¿Y qué pasa si no llega la materia prima en términos más ya de producto para hacer mis productos? Es decir, lo que serían los ingredientes para hacer mi comida en un restaurante. La idea es quedémonos con que al final lo que me genera que no se muevan las personas, que no se mueva el dinero, que no se mueva la mercancía, que no se muevan los recursos naturales o que no se muevan los datos, no es necesario que yo los liste. Pero sí que es necesario que yo escuche y que yo observe si hay indicios de que es posible que en un periodo de tiempo medio, medio largo, las personas dejen de moverse por cualquier motivo. Si es posible que haya una restricción en el flujo del capital o de las mercancías o de los recursos naturales o de los datos. Yo esto tengo que tenerlo de alguna manera primero en mente y segundo tengo que estar tomando el pulso que se dice al mercado, o sea, escuchando, leyendo, viendo qué puede pasar, de quién dependo. ¿Quién me trae a mí mi materia prima? Viene de China. Ahora China, ¿cómo está comercialmente con mi país? ¿Estoy en Europa? ¿Estoy en Europa? ¿Cómo va a afectar que estoy oyendo que va a haber ahora una nueva directiva de compensación del carbono en frontera? Es decir, una especie de arancel que encarecerá a los productos que importamos de China para compensar las emisiones que se hacen desde China. Pero todas estas cosas, pues bueno, pueden condicionar mi forma de trabajar y podrían llegar a paralizar mi actividad no en términos de que me quedo con los brazos cruzados, sino que no se hace viable vender a los precios que yo vendía porque el coste de la materia prima se me ha triplicado. Eso también es disruptivo. ¿Entendemos? Ya estoy finalizando. Finalmente, una vez identificados estos grandes grupos y teniendo la idea de que lo que tengo que hacer es escuchar y observar y fijarme en cualquier cosa que pueda hacer que no se muevan personas, dinero, datos, mercancías o recursos naturales, lo que tengo que decir es, vale, bien, si yo, digamos, oigo algún cascabel, oigo alguna alarma, lo primero que tengo que analizar es el origen o la causa en términos de capacidad de control. Quiere decir, ¿puedo hacer yo algo para impedir que eso sucede? En la mayoría de ocasiones yo no voy a poder hacer nada. Esto es a lo que se refería a Bakker con que cada vez da más miedo el mundo porque cada vez tenemos menos control. Antes, yo tenía más control porque podía trabajar con proveedores de kilómetro cero porque no había otro remedio, o sea, la gente comerciaba con el que tenía cerca y de alguna manera, pues bueno, tú tenías más influencia porque era con el que te veías cada día. Ahora tu proveedor es alguien en Taiwán que ni conoces ni, pero es que casi ni indirectamente. Entonces, es importante cuando yo escucho que puede pasar algo decir, bueno, a ver, primero, ¿yo puedo controlar algo para que pase? No, perfecto. Segundo, si yo no puedo hacer nada para que pase, ¿puedo evaluar qué potencial de interrupción tiene de mi actividad en términos de magnitud y duración? Es decir, ¿soy capaz de imaginar que si no fluye el capital cuánto tiempo yo podría aguantar con la estructura que tengo? ¿Qué tipo de acciones tendría que acometer para informar a mis clientes, para informar a mis trabajadores, para informar a mis asesores legales, etcétera, para que ese, digamos, ese impacto de la interrupción sea lo mínimo posible? Y en tercer lugar, ¿qué proceso se va a interrumpir? Es decir, en términos de esencialidad y dependencia, en ocasiones, lo que se interrumpe es el proceso principal. En otras, se interrumpen procesos, digamos, anexos, procesos que no son los principales y que me dan de alguna manera más margen de maniobra. Dicho de otra manera, la idea es que si el proceso se interrumpe, eso no es externalizable. Tal como lo trabajamos cuando hacemos análisis de este tipo, es, oye, bueno, si lo que se va a interrumpir no lo puede hacer nadie más que yo, tengo más problema que si yo puedo externalizarlo. ¿De acuerdo? Esta es la forma de identificar lo que, en la identificación, lo que debo considerar. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Y aquí ya estoy en la parte final. Pues bueno, como recomendaciones, como recomendaciones ya personales, ¿no? Es como, si alguien me dice, oye, pero ¿cómo trato todo esto de los eventos disruptivos? Pues bueno, primero entendiendo que al final no es más que pensar en cinco grupos de cosas, que lo que os comentaba, que lo que me importa a mí realmente no es la causa, sino lo que provoca. Entonces, si yo me olvido un poco de hacer una lista de todas las causas que es irrelevante hacer la lista, es que por muy larga que la haga siempre habrán causas que serán cisnes negros o que serán rinocerontes grises a los que no les hago caso por lo grandes que son, que también pueden darse. Por lo tanto, yo lo que tengo que crear y como muy bien dice Taleb es robustez y en este sentido tengo que conocer la obra de Taleb. Disculpa otra vez por la errata, es una B. No sé en dónde lo escriben con B y en según con U. La obra de Michelle Bacher yo creo que es importante. si no leer el libro entero porque todos estos libros tienen un principio muy bueno, una teoría que impresiona mucho pero luego las otras 300 páginas un poco de relleno. Pero sí que hay ahora numerosos resúmenes y entrevistas en la red sobre el cisne negro de Taleb y sobre el rinoceronte gris y luego recomiendo también leer la obra y si no resúmenes de Kahneman. Kahneman hizo un libro súper interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio que nos ayudará bastante a entender lo que él denomina sesgos cognitivos. Es decir, al final nos enseña que no todo lo que percibimos a la primera coincide con la realidad y que estamos sujetos a sesgos, a errores que vienen por eso muchos atápicos de que intentamos siempre buscar la solución fácil o la explicación fácil y no siempre es así. Por lo tanto, si yo tuviera que recomendar a alguien cómo entro en la teoría del riesgo especialmente el riesgo disruptivo le diría le sobre Taleb y el cisne negro le sobre Bacher y Michel Bacher y el rinoceronte gris y le sobre Kahneman. Siguiente, observar y escuchar lo que he comentado. Generar un hábito de análisis permanente en el contexto. Saber lo que me pasa que muchos ya lo hacen pero bueno, estar atentos y pensar cuidado porque si ahora uno de los riesgos que viene para el 2024 es que China invada Taiwán yo no compro microchips en Taiwán pero yo compro por ejemplo espectrofotómetros de campo para analizar contaminantes. Claro, estos espectrofotómetros van con microchips yo no tendré estos espectrofotómetros no los podré vender. Observar y escuchar es esto. Crear robustez implica pensar y pensar y pensar y pensar en cómo actuaría en cada una de estos cortes de flujo de elementos. Cómo actuaría si no tuviera trabajadores durante una semana si no vinieran los clientes si no consiguiera dinero en el banco si no me llegaran las mercancías si no tuviera recursos naturales esenciales agua, petróleo, gas y si no me llegaran los datos. Eso es crear robustez. Cómo actuaría y crear planes que especificen cómo actuar en caso de no obviarlo evidente esto es fijaros que aquí he puesto primero conocer la obra de los tres grandes segundo observar y escuchar que es la serpiente de Cascabel me pongo yo en segundo lugar porque observando y escuchando puedo crear y generar robustez y puedo hacer lo que también recomienda Michel Bacquer es no obviarlo evidente no por evidente no por grande tengo que dejarlo estar ¿de acuerdo? El mal de muchos que se dice consejo de tontos yo lo que normalmente hablo es que mal de muchos epidemia que les afecte a todo el mundo me da lo mismo si me va a afectar a mí también tendré que hacer algo para que las consecuencias sean lo menos entonces al final lo que tengo es que observar y escuchar crear la robustez observar y escuchar la serpiente de Cascabel crear la robustez que me pide el cisne negro y no obviar lo evidente que se materializa con los cisnes negros y finalmente aprender técnicas de análisis de contextos ¿qué quiero decir con esto? al final observar y escuchar es analizar contextos y como más de forma más procedimental lo hagamos mejores fuentes de información tengamos pues mejor va a ser lo que lo que obtengamos de esta observación y de esta escucha y juraría que nada más espero que que haya sido de su interés me extendió un poco más que bueno ya es normal en mí entiendo que bueno que esto es algo que normalmente igual no se explica de esta manera sí que es verdad que se habla del cisne negro se habla del rinoceronte lo que he querido es intentar pues por un lado quitar el miedo a la identificación no quitar el miedo perdón intentar que se rompa un poco con la tradición de que la identificación de riesgos consiste en hacer listas yo creo que la identificación de riesgos tiene más de observar y escuchar que de listar y bueno desgraciadamente y con los años que llevo y demás se sigue trabajando mucho el listado la matriz el mapa al final yo conozco excelentes gerentes o directivos que son bueno verdaderas ases de la gestión del riesgo que no han hecho una matriz en su vida ¿por qué? son gente que sabe leer el contexto y son gente que sabe crear robustez y son gente que no obvia lo evidente ¿de acuerdo? muy bien voy a intentar contestar a algunas de sus preguntas supongo que por el tiempo igual no podré con todo pero vamos a ver me pregunta Irene sobre los fenómenos climáticos destructores e inesperados no sé si te refieres a qué a qué tipo digamos de evento irruptivo podríamos asemejarlo es decir es destructor un evento meteorológico adverso de gran magnitud hablamos de un huracán hablamos de ya no solo meteorológico puede ser de movimiento de tierras ya puede ser una erupción volcánica inesperados y la palabra inesperado hace referencia a que no sabemos el momento y el lugar exactos en el que ocurrirá pero no es inesperado en el sentido de que sabemos que va a ocurrir en algún sitio y en algún momento van a haber efectos eventos meteorológicos adversos de gran intensidad también sabemos otra cosa que el cambio climático está propiciando que la frecuencia y la intensidad de esos fenómenos cada vez sea mayor es decir cada vez habrá más y de mayor intensidad por lo tanto la palabra inesperado yo la sacaría de siempre inesperado es es que no en términos de riesgo inesperado es lo no plausible otra cosa es que yo diga no sé cuándo va a suceder o no sé el momento y sitio exacto en el que va a suceder los fenómenos climáticos son clarísimamente una serpiente de cascabel por no decir un rinoceronte gris es decir es algo evidente que va a suceder y que tarde o temprano dependiendo de dónde esté si yo no tomo medidas y estoy en primera línea de mar en una zona en el que todos los mapas climáticos dicen que va a subir metro y medio el nivel del mar en esa zona si no tomo ninguna medida pues lo normal es que en 10 o en 20 años se me acabe inundando el local el almacén o lo que tenga ¿la irrupción de la inteligencia artificial no sería un cisne negro hasta ahora? Luis Cachay excelente pregunta yo yo interpreto que sí realmente la irrupción de la inteligencia artificial es un poco lo que sucedió con con el internet menos cisne negro que internet y la computación cuántica también claro en el momento en que ya lo estoy diciendo ya no es tan cisne negro pero porque hemos aprendido de internet y estamos viendo la inteligencia artificial entonces uno se pregunta tecnológicamente qué cosas que yo no me hubiera ni imaginado pueden llegar a suceder y ahí es donde empezamos de alguna manera a hacer más borroso el cisne negro y ver más una serpiente de Cascabel es excelente la pregunta porque eso me permite matizar que hay transición entre esos entre los diferentes animales las guerras Ucrania Franja de Gaza ¿en cuál de las metáforas encaja? bien la la de vamos por partes la de la Franja de Gaza Israel Franja de Gaza para la mayoría de gente que lee mínimamente sobre geopolítica o sobre historia de Oriente Medio y sobre lo que supone un país como Israel rodeado de los países de los que está sabe que tarde o temprano si no es ahora será en otro momento el conflicto va a estallar entonces yo no lo veo no lo vería como un cisne negro ni mucho menos lo de la guerra de Ucrania a mí me podría parecer un cisne negro como Sergio aunque sí que es verdad que luego cuando lees informes o lees artículos de expertos en la materia en geopolítica ya hace años que avisaban que las posiciones de la OTAN de acercamiento cada vez más de sus bases hacia Rusia pues estaban un poco poniendo contra las cuerdas a un país que podría salir por donde fuera y ha acabado saliendo por Ucrania entonces concretamente que Rusia invadiera Ucrania podríamos catalogarlo como cisne negro al final muchos de los cisnes negros dejan de serlo si aprendemos a escuchar pero claro el nivel de escucha que se necesita es un nivel de escucha experto espero que se entienda esta diferencia comprendí bien los aspectos me dice Félix pregunta ¿no es lo evidente y lo obvio premisa del riesgo de cascabel como fuente de riesgo? lo evidente y lo obvio no a ver una cosa es lo plausible y otra cosa es lo evidente es decir encontrarme en una serpiente de cascabel es plausible la puedo tener delante pero no la veo a simple vista no es lo mismo lo plausible lo que yo preveo que puede pasar y lo obvio y evidente de todas formas tienes toda la razón son premisas el que exista un peligro es una premisa que exista un peligro que además pueda materializarse causándome un daño es lo que genera incertidumbre ¿vale? si yo sé que poniendo la mano en el fuego me voy a quemar y tengo una chimenea delante no hay riesgo de que me queme si pongo la mano no hay incertidumbre si yo voy y pongo la mano me quemo la incertidumbre está en que si yo voy caminando por la calle pise un clavo pueden haber clavos sí es muy difícil que lo pise sí eso genera incertidumbre es un riesgo ¿bien? espero ya sé que voy muy rápido pero es que son muchas preguntas las que estoy viendo intento pero bueno y haremos si interesa el tema podremos hacer más derivadas en este sentido las serpientes de cascabel supongo que es lo mismo Jorge me decía serían más los riesgos que se deben confrontar en el contexto de la organización más que un evento disruptivo ¿no crees? no, no, no a lo que me refiero yo no quiero decir que el cisne negro sea peor que la serpiente o la serpiente peor que el rinoceronte lo que quiero decir es que los tres pueden ser disruptivos es decir los tres pueden causar un gran daño el cisne negro puede causar un gran daño las torres gemelas causan un gran daño una serpiente de cascabel si me muerde genera un gran daño también y un rinoceronte gris como el cambio climático puede generar grandes daños los tres generan daños es decir el animal no condiciona cuánto daño se va a crear lo único que condiciona es con qué facilidad puedo identificarlo el rinoceronte gris ya hemos dicho que lo puedo identificar a la primera es que es claro está ahí el problema del rinoceronte gris no es de identificación es de reacción frente al evento el de la serpiente de cascabel no es de reacción es de identificación si no presto atención no la veo y llego tarde y el del cisne negro no es ni de identificación ni de reacción es simplemente de prepararme por lo que pueda pasar entonces en este sentido no podemos interpretar al animal como indicador de peligro ¿de acuerdo? aunque hayamos puesto la serpiente y siempre parezca más peligrosa que un inocente cisne puede causar mucho más daño un cisne negro que una serpiente de cascabel me comenta Lionel que no le quedó muy clara la diferencia con el rinoceronte gris vuelvo a insistir el cambio climático es un rinoceronte gris es decir todos los días está en televisión que el clima está cambiando y que cada vez van a haber más fenómenos meteorológicos adversos con mayor frecuencia y mayor severidad es un rinoceronte gris está claro está ahí la desigualdad entre los pueblos es algo evidente es clarísimo y es claro que va a tener un impacto en primer lugar de lo que son grandes migraciones y lo que implican las emigraciones y las inmigraciones pues son choques culturales choques de de sufragar necesidades sociales y eso al final puede crear conflicto son rinocerontes grises lo evidente la serpiente de cascabel es lo no evidente pero que si estoy atento puedo identificar por ejemplo que haya que vaya a haber una huelga de 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 transportistas si yo estoy atento y yo sé que mi mercancía viene de Francia y estoy en España y anuncian que para el mes que viene va a haber una huelga de transportistas yo lo normal es que oye por lo que pueda pasar voy a comprar más de lo normal no sea que cuando llegue la huelga no me llegue nada es una serpiente de cascabel si yo no escucho me viene en un día y digo oye ¿y dónde está la materia prima para empezar a hacer la comida? uy no no ha llegado que hay huelga pues ya lo hemos liado es cuando se provoca la disrupción bien la diferencia entre el rinoceronte gris y la serpiente es que el rinoceronte gris es evidente pero no reacciono y la serpiente de cascabel no es evidente pero si escucho la encuentro me pregunta Jorge Alberto a menos que el contexto que sugieres observar o escuchar de eventos como serpiente de cascabel sea offshore a nuestro país o región vale al final el contexto no es un contexto que deba ser igual para todo el mundo el contexto es el contexto que condiciona mi actividad yo puedo ser una empresa que el 99% de sus materias primas las compre en mi país y pero un 1% solo lo compre en Georgia vale y sin ese 1% mi producto no puede salir de fábrica porque es la tapa me estoy inventando y mi producto sin tapa no puede salir pues claro mi contexto evidentemente me preocupará lo que pasa en mi país pero yo tendré que tener un olido puesto en Georgia porque si me dejan de llegar tapas por mucho que tenga el 99% de mi producto mi producto no sale eso es a lo que me refiero con observar y escuchar observar y escuchar el contexto de lo que pueda afectar me pregunta María del Rocío sobre tecnologías disruptivas robótica y automatización ayudan a mejorar la prevención de riesgos claro que excelente pregunta María mira si yo pienso que estoy en un país en el que pueden haber grandes conflictos laborales o en el que puede yo que sé haber un cambio político que encarezca de forma desproporcionada los costes laborales claro si yo automatizo toda mi industria y donde tenía 100 trabajadores solo tengo 2 en el caso en que estos estos costes laborales se incrementen mucho tendrán menos impacto en mi actividad o ya entra ahí otra cosa es ya el tema de la ética de la responsabilidad social etcétera lo que quiero decir es que evidentemente la tecnología puede ser un mecanismo de mitigación por ejemplo para el tema de que si se de alguna manera se restringe el movimiento de las personas no solo físico sino también por cuestiones económicas pues si yo estoy tecnificado pues no tengo ningún problema ahora bien si yo estoy 100% tecnificado si lo que se interrumpe es la energía no tengo un problema y si lo que se interrumpe es yo que sé internet o si lo que falla es una máquina que que se le ha estropeado la placa base y no hay recambios porque Taiwán no da basto en la fabricación de chips tengo un problema entonces hay que saber dependiendo de lo que tengo de qué dependo vale para tomar medidas de robustez de un tipo o de otro cisne negro aquí Irene me pregunta cisne negro hace solo la pregunta no sé a qué te refieres la guerra de Ucrania franquea de Gaza lo hemos comentado los eventos disruptivos podríamos asociarlos a los ambientes buca sí 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 realmente a ver todos los eventos disruptivos están dentro del ambiente buca están dentro o sea forman parte de que haya volatilidad e incertidumbre en la vida es decir si todo fuera siempre igual no habría incertidumbre sabríamos que los barcos salen y los barcos llegan en el momento en que hay volatilidad y hay incertidumbre evidentemente se pueden generar eventos disruptivos si yo de alguna manera monitorizo esa volatilidad y monitorizo esa incertidumbre pues es más fácil que los identifique con algo de antelación me pregunta Marisol que a propósito de la tecnología cómo podríamos clasificar el tema de los ciberataques un ciberataque lo que compromete es la información con la que yo trabajo entonces dependiendo del tipo de ataque puede ser que lo que se paralice sea mi actividad comercial es decir que que yo no pueda por ejemplo que no pueda vender o no pueda hacer transacciones vía Paypal teniendo una una tienda online otro ciberataque puede ser en en condición de secuestro de datos entonces en ese caso yo puedo seguir prestando mi servicio puedo seguir igual pero cuidado porque sobre todo esto ha pasado mucho con ataques a hospitales y demás durante un tiempo yo no voy a poder entrar la información de los pacientes en el ordenador entonces no es disruptivo pero sí que me puede generar problemas aquí hay que hay que ir viendo en cada caso cuándo puede ser disruptivo o cuándo no un ciberataque es disruptivo cuando me paraliza el trabajo no puedo trabajar un ciberataque que hubo hace poco en España en concreto en Barcelona en un hospital lo que hizo fue impedir el acceso de los médicos a los historiales de los pacientes esto es clarísimamente disruptivo si el hospital tenía preparados procedimientos para coger la ficha del paciente y anotar o tenían alguna manera fichas que había algunos que los tenían fichas con la medicación del paciente no había problema pero si yo no tengo el historial del paciente y no sé qué medicación se está tomando tengo un gran problema como médico fíjate tú de lo que te dice el hombre o la mujer que tienes delante de 90 años que se está tomando depende de la característica del ciudadano conflictos entre China y Taiwán si son disruptivos el conflicto entre China y Taiwán ahora no es disruptivo y puede ser que para mi empresa no sea disruptivo nunca yo como Sergio pues hombre al no ser que dejen de trabajarse dejen de comercializarse ordenadores portátiles y el mío se rompa pues yo en principio no tengo ningún problema con China y Taiwán más allá de otro tipo de intereses lo que quiero decir es que para un agricultor que no tiene grande maquinaria ni grandes sofisticaciones pues que no haya microchips no es problema ahora que el conflicto China y Taiwán puede llevarnos a un conflicto mundial entre Oriente y Occidente y Estados Unidos puede puede querer mano y eso ya nos lleva a un desastre total sí pero bueno eso ya formaría más parte de un macroevento disruptivo al que yo no tengo ningún control y sobre el que poco puedo hacer más allá de tener pensado cómo dejar de perder dinero en caso de que eso suceda a veces no se trata de seguir ganando dinero sino de prepararme para no perder durante la pandemia hubo empresas que no pudieron evitar seguir perdiendo dinero los primeros meses y hubo empresas que a la primera pudieron cerrar sin costes laborales sin nada y decir pues me quedo quieto tengo unos ahorros y aguanto la crisis la crisis política de un país sería un un rinoceronte gris en Argentina sí en Alemania no espero haber contestado con esta con este símil digo Argentina o ahora mismo en España pues a veces no es sólo la etiqueta de crisis política sino es el momento en el que yo estoy analizando el contexto gracias Silvia me alegro de que te haya gustado y mira como quedan dos aunque me pase un minuto no me dirán nada en qué contexto y cómo consideraría la contratación de aseguradoras para que asuman riesgos ante el cambio climático cada vez más catastrófico bien a ver el seguro al final no me no me mitiga la ocurrencia es decir no impide que ocurra lo que sí que me ayuda a mitigar es la magnitud de las consecuencias en el contexto del cambio climático que me comentas las aseguradoras están diseñadas para no perder dinero entonces normalmente ahora mismo las empresas están empezando a contratar productos aseguradores relacionados con el cambio climático y lo que dicen es que cada vez va a haber más eventos meteorológicos adversos cada vez tengo más comprometida mi cosecha y por lo tanto cada vez estoy más expuesto a pérdidas voy a contratar un seguro bien esto la aseguradora también lo sabe que cada vez van a haber más y más severos eventos meteorológicos adversos lo que se está haciendo en la mayoría de los casos por parte de las aseguradoras es que te aseguran a lo que denominan ellos primer riesgo es decir si durante el año te cae una lluvia enorme que te inunda los bajos y esto te genera una pérdida de material pues yo te indemnizo y te lo pago perfecto pero la segunda vez que llueva y que se inunde yo ya no te cubro ¿de acuerdo? lo que quiero decir es que el seguro es un mecanismo de mitigación de la severidad del daño pero que tiene enormes limitaciones ¿bien? entonces los seguros más interesantes yo no soy experto en seguros pero por lo que conozco de la eficiencia del mercado asegurador los seguros muy interesantes son aquellos que por muy poco dinero me cubren cosas muy improbables porque realmente la una es como cubrirme ante cisnes negros hubo hubo un caso muy sonado con el COVID que fue el gestor de Wimbledon del torneo de tenis que tenía un seguro por anulación del evento en caso de pandemia entonces bueno pues se le indemnizó con 120 millones de dólares la prima que pagaba era ridícula porque la aseguradora o las aseguradoras normalmente lo altamente improbable es algo de lo que no tienen histórico y de lo que normalmente lo asocian a no sinistralidad estoy hablando muy en general no quiero que ahora se metiera aquí ningún actuario normalmente pasa lo que no ha pasado nunca no va a pasar y si alguna vez pasa a partir de ahí bueno si ahora la gente empieza a pedir seguros contra pandemias las primas son impagables espero que se entienda el cambio climático es 100% un rinoceronte otra cosa es que como evento ahora como consecuencia disruptiva sí que tengo que trabajar ya en el plano de la serpiente del cascabel porque no es lo mismo que yo tenga mi actividad en dominio público hidráulico en caso de que llueva se me inunde todo aunque hayan pasado 200 años sin llover de acuerdo no es lo mismo eso que no que esté en un altiplano en el que por mucho que llueva no me va a pasar nada entonces en términos globales es un rinoceronte gris en términos particulares no debo obviar este rinoceronte y debo escuchar en qué términos estoy expuesto y soy vulnerable y finalmente la última pregunta cada vez hay hay más lo siento última de verdad Cristian gracias porque me alegra que os haya gustado mi pregunta si estoy en el cambio de matriz productiva de mi producto ¿cómo afecta la producción local versus la internacional? depende de lo que comentaba en la presentación depende del grado de dependencia y no de la cantidad de materias que tú utilizas sino de lo de lo sensibles que son o de lo dependiente que eres para cada proveedor hay hay productos que tienen diferentes componentes y si hay uno de ellos que solo produce un solo proveedor es mucho más arriesgado que los que pueden producir muchos proveedores aunque estén todos fuera de mi país no sé si me estoy explicando al final la idea es trabajar la dependencia y la sensibilidad cuando yo analizo el contexto no pensar solo en términos de de lo que es mucha gente dice bueno identificación de riesgos pues mira es que el 99% de mi producto es harina pues voy a ver cómo está el mercado de harina en el mundo y tú dices vale y el otro 1% es un colorante que le compra un turco y este colorante lo tiene alguien más pues no donde realmente tendría que escuchar es en el colorante y bueno hasta aquí hemos llegado ha sido un placer espero que os haya gustado porque la verdad lo he hecho con mucha ilusión este webinar porque es la síntesis de mucho tiempo trabajando esto para poderlo explicar en 12 slides solo en 13 y bueno os agradecería que en los comentarios si hacéis la encuesta de satisfacción me diréis vuestro feedback no solo es cuestión de halagos os agradecería todo lo que creáis que puedo mejorar en el discurso Sergio esto podría quedar más claro o me han faltado ejemplos de esto o de esto otro os lo agradeceré muchísimo ¿de acuerdo? pues un placer y nos vemos 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 Gracias.